¿Le cabrea lo que pasa hoy con el Ecuador, con este gobierno? Pero claro, me molesta, como dices tú, me cabrea, me molesta la mentira. El gobierno central ha mentido muchísimo, Carlos. Te voy a dar el último ejemplo de la mentira. Dale, la inversión social. La inversión social. Uy, ya me estoy quedando sin batería. Ya. Ya. A ver, mira. El último, no sé si fue el último, pero hace pocos días, estamos... Hoy estamos 13, 13. Grabando 13 de agosto. 13 de agosto. Estamos 13 de agosto grabando. Grabando. Pero el día de ayer o antier, el ministro de Economía y Finanzas sale a decir que este gobierno, preocupado por el tema social, es el que más ha invertido en los temas sociales. Sí, sí, sí. Exageradísimo. Está ahí, ¿verdad? A ti te consta, lo digo, ¿verdad? Bueno, el que más ha invertido. Esta es la cámara, ¿verdad? Sí. No sé si hacen su no no, si lo puedan ver acá. Va a ser complicadito, pero yo la puedo acercar. No, yo lo puedo acercar. Sí, yo lo quiero explicar. Por eso. Ya, pero es que no lo veo. No lo voy a ver. Ya, pero lo abro. A ver, déjame ver si lo abro yo acá en el teléfono y lo voy a explicar. A ver, póngalo ahí. Tengo duda. Cógeme tú mismo. Ahí, ahí está. A ver, ahí están los cuadros, ¿verdad? En el primer cuadro, en el primer cuadro, ustedes van a ver el tema de salud. Miren ustedes, en el año 2017, el tema de salud estaba la inversión social en 4 mil millones de dólares. Así terminó el año 2017. Ya venía con la ola del gobierno de Rafael. Y eso representaba el 4% del PIB. Y miren la caída sistemática luego en el año 2018, 2019, 2020. Y miren el 2021, cómo cae. Y miren en lo que va el 2022, cómo cae. Es decir, ¿cómo me puede hablar del gobierno? ¿Cómo me puede hablar el gobierno de que tienen ellos la visión y responsabilidad social y que son los que más han invertido? Cuando las cifras oficiales que están acá demuestran la caída. Claro. Demuestran la caída. Y esto es oficial. Esto es en salud. Y en educación igual. En educación, miren, igualito. Va cayendo, cayendo, cayendo. O sea, no me vengan aquí a querer respetar la inteligencia ciudadana. Porque una mentira de tal naturaleza es no entender las necesidades de las personas como ustedes que nos están viendo y escuchando. La política no se puede armar con base en la mentira. La política debe tener como principio y responsabilidad la vida de ustedes. Esa es la política que hay que cambiar. Porque no podemos permitir que se juegue con la vida de ustedes. No podemos permitir que se juegue con la angustia y la desesperanza de todo un pueblo. Eso es lo que hay que cambiar. De una vez por todas, ayudémonos todos a transformar el país. Desde el sentir, desde el pensar y desde la acción. Para ustedes, con ustedes. No puede haber democracia sin ustedes. No puede haber política sin ustedes. No puede haber vida sin ustedes. Eso es lo que tenemos que cambiar. Oye, Carlos, ¿el gobierno cree tonto a la gente? Sí. ¿El gobierno subestima? Y no solo a este gobierno. Son cinco años de mentira, de destrucción. Son cinco años. Desde Moreno a Lazo. Son lo mismo. Ahora, si usted, señor Lazo, quiere realmente trabajar por el país, aterrice a la humanidad. Aterrice a la humanidad. Y si quiere que lo ayude la sociedad en su conjunto, ok. Concertemos seguridad, reactivación económica y productiva, salud pública, educación pública, trabajo, desarrollo local y territorial. Y lucha verdaderamente contra la corrupción. A la corrupción no se la combate con discursos, sino con hechos. Gracias. Gracias.